Desde señoras persinando hasta mlovers atacando Bienvenido a la cruz de futbolera, luces, micrófonos, que comience el salseo De que Rusia estaba advertido lo estaba, los mexicanos llegaron a Rusia a hacerse notar Unos de forma estúpida e irrespetuosa Otros para resaltar el corazón tricolor Un aficionado azteca reveló que lleva cuatro justos mundialistas pasando alcohol a los recintos Donde se lleva a cabo la copa del mundo Muy orgulloso el men, utiliza una bolsita que está sellada con una tapa Y se lo mete ahí en el saguino Ya que asegura que nunca le revisan allá abajo Finísima persona, eh ¿Qué es esto? No me rompas la pelota, llevo cuatro mundiales Pero hijo, ¿qué es esto? Vendiendo alcohol ¿Qué es esto? Es esto, lo que le quieras echar, cabrón ¿Qué le pusiste vos? ¿Qué le metiste? Aquí, Ron ¿Y cómo lo pasaste? En los huevos ¿En serio? Sí Por favor Nadie te revisa los huevos Por favor, señor Pues bueno, los mexicanos siguen celebrando Desde el caballo dorado Si quieres dos comas Mi pobre corazón Nadas mil pedazos quiere el oro El cielito lindo Los ángeles azules Y hasta guerras con porras de Argentina Y hasta guerras con porras de Argentina Bueno, hasta Eugenio Derbez Ya que le dio la crisis de los 50 Y se puso a hacer retos con su hijo Y descubrió que no es lo mismo Que cuando traía café de Televisa Se le está haciéndome así Ya, entra en mi celular Hazlo No, no voy a interrumpir Tiene que interrumpir un programa Es que tiene que interrumpir un programa Y aparte van en vivo Entonces está fuerte No, no voy a interrumpir un programa Una mexicana y una rusa se besaron Y un rusa atropelló a dos mexicanas Y los mexas le dieron una cacería de aquellas Realmente, ¿y qué ocurrió? Apenas unos 200 metros hacia allá Aquí en la capital Dos hombres intentan detener al conductor Pero este abre la puerta Y entre jaloneos se les escapa El taxista tenía dos días sin dormir Y confundió el acelerador con el freno Perdió el control por completo Fue apresado Y estará dos meses bajo custodia Las dos mexicanas están sanas No necesitan atención médica Y este mundial sin duda Es el que más material ha soltado En cuanto a desfiguros La rusa va a probar el chile nacional Aún falta mucho Apenas avanzó la primera jornada Y si México avanza Rusia va a ser un manicomio Y pues bueno Ante la sorpresa de muchos Por no decir casi todos México le dio un baile a Alemania El actual campeón del mundo Y que antes de comenzar el mundial Era el principal candidato A llevarse a la copa Ahora ya no tanto Pero sí Chucky nos dio los tres puntos Ante esto Martinoli se nos volvió loco Tal vez no muchos lo sepan Pero la grosería Fue una especie de apuesta En el canal de Yugo TV ¿Cuál será tu frase Si México le gana a Alemania? Puta madre No lo puedo creer Osorio y compañía Aplicaron un caete de los hico A todos Por no creer en ellos Él sabe mucho de fútbol Sabe lo que hace Sabe cada partido lo que hace Yo creo que las críticas Lo hacen solamente para Como dice México Para ch*** La gente se quiere subir al camión Donde la gente Que lo ha estado criticado En todo este tiempo Nah, nah, tampoco Bájale dos rayitas Jonathan El baile es loco Los santos En primera Tú ni jugaste En segunda El hecho de que hayan jugado Como Dios es un partido No hace borrar los dos años Que nos dieron basura de partidos Y una tormenta asquerosa De moleros Era obvio Que nadie creyera en ustedes Bueno A tal grado fue la euforia del triunfo Que nosotros mismos Con nuestros brincos Provocamos un sismo Fíjense el sismo detectado En la capital mexicana Que se originó de manera artificial Posiblemente por saltos Masivos Durante el gol De la selección de México La euforia de los mexicanos También se vio en Moscú Cientos de seguidores Se dieron cita en la plaza roja Y sus alrededores Para festejar el triunfo Aquí lo malo es que Como buenos mexicanos Me vieron como si no hubiera un mañana Como resultado Un charro todo gulit peña No podía ni pararse Olvidó donde estaba hospedado Y sus amigos lo habían dejado Tres mexicanos les quitaron su fan ID Al que si debieron hasta deportar Fue de Brian Shaw Ryan Hoffman Fue duramente criticado Luego de que subiera un Instagram Stories En donde con la bandera de México Puesta como capa Tiró al piso la bandera de Alemania Y simuló realizar un acto sexual con ella Con eso Ante tal idiotez Y dando por entendido Que este imbécil no nos representa Les tengo un microtop De 6 tuitazos para este pendejo Antes de comenzar Quiero aclarar que la numeración No tiene ninguna importancia Número 6 Que vergüenza que Ryan Hoffman Sea mexicano Número 5 La última vez que supe de Ryan Hoffman Fue en la prepa Porque vivimos en la misma escuela Hoy vi su desafortunada intervención en Rusia Y tengo que decir que no me sorprende Número 4 Estoy feliz y orgullosa De no saber que mierdas es un Ryan Hoffman Número 3 ¿Alguna vez han visto un video de Ryan Hoffman? Neta ¿Por qué esperarían cualquier otra cosa de él? Número 2 Ryan Hoffman Sacó a relucir la parte judía que hay en él Número 1 No todos los seguidores de Ryan Hoffman Son unos imbéciles Solo la mitad Que son bots Pues le están tundiendo Pero sabroso Pero bien merecido Hablando de otras cosas La FIFA informó este lunes Que abrió un expediente disciplinario Contra la Federación Mexicana Otro Por el grito homofóbico De los aficionados mexicanos En el partido contra Alemania Pese a las múltiples amonestaciones De la FIFA previas Y las miles y miles De campañas que han lanzado Para erradicarlo La FIFA advirtió Que tomaría medidas más fuertes Si continuaba esta actitud Ahora La multa fue de 500 mil dólares Y pues lamentablemente La gente no aprende Una multa de FIFA De 500 mil dólares Una más Fuimos hoy a la embajada Mexicana A ver si había arrestado Nos dicen que no han deportado a nadie Diciendo por favor No digan la palabra Aquí lo triste Es que nos pueden llegar Así de sorpresa Y quitarnos 3 puntos Adiós a la clasificación O cualquier cosa peor Como quedarnos fuera Del próximo mundial Automáticamente No sé Que la selección vaya perdiendo Y falten 5, 6 o 10 minutos Para terminar el partido Y el portero Haga tiempo El grito va a ser Unánime Y entonces Puede ser más peligroso Y pues bueno El siguiente juego Será contra Corea El próximo sábado 23 de junio A las 10 de la mañana Esperemos y no se confíen Y amarremos el primer lugar Del grupo Imaginémonos cosas chingonas Carajo Imaginémonos Échele O sea ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a pasar En primero de grupo? ¿Por qué no? En temas fuera del mundial Que te pueden interesar A pesar de que Vergara dijo Que Chivas no está en venta Hay una oferta en la mesa Y un inicio de negociación Entre Jorge Vergara Y un importante empresario Para vender a las Chivas ¿Quién es ese importante empresario? ¿Digo el nombre? Sí, dilo, claro Ya fue ¿Qué problema tiene? Ya formó parte Ya formó parte El consejo de Chivas Freddy Helfon El arquitecto Freddy Helfon Desarrollador inmobiliario Sería el hombre Que estaría negociando Y estaría dispuesto A pagar todo lo que pide Chivas 600 millones por las Chivas 200 millones por el estadio El nombre que está buscando Hacerse de la escuadra Del Guadalajara Sería Freddy Helfon Un importante empresario inmobiliario Y una figura muy cercana A Emilio Azcárraga Cuidado ahí, eh Ahora Puede llevarse Una de estas lavadoras automáticas Que nos muestra El adorable Smithers O puede cambiarla Por lo que hay En esta caja La caja La caja Dímelo que opinas Déjalo aquí abajito Me importa muchísimo Tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter En Instagram Únete a la secta voceriana Donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Si no estás loco No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Gracias por ver el video.